Ripple va a hacer historia, tiene que ganar el juicio contra la SEC, lo va a ganar y después de toda la información que te voy a dar en este vídeo, vas a entender por qué aún estoy más convencido de que esto va a suceder. Eso sí, si este vídeo lo ves simplemente hasta la mitad, seguramente no llegues a entender el por qué, pero no te preocupes por tu tiempo porque voy a exponer de forma muy rápida. Quiero comenzar este vídeo haciendo referencia a uno de los comentarios que ha hecho el abogado John Denton, el cual nos pone la perspectiva de bien qué sucedería si la SEC acaba ganando para todo el mercado de las criptomonedas y también para Ripple. Lo primero que tenemos que entender es que le estaría dando un mazo de poder a la SEC para regular todo el mercado de las criptomonedas como a ellos les vinieran gana y como hemos visto en numerosos vídeos atrás, ellos no están interesados realmente en que las criptomonedas se regulen de una forma correcta y beneficiosa para todo el ecosistema, sino que al final lo que quieren es tener unas reglas un poco maleables para hacer lo que ellos quieran y que salgan beneficiados sus amigos de Wall Street, las grandes empresas y los bancos. Por otra parte, si perdiera Ripple, hay muchísimas empresas criptográficas que se están desarrollando en los Estados Unidos que empezarían a estar en serios problemas ya que la SEC las demandaría acusándolas de que sus tokens son valores también. Y respecto a Ripple, lo peor que le podría llegar a pasar sería que la jueza Torres dijera que todas las transacciones que se han realizado y se realizan con XRP son valores, tanto los XRP que se vendieron inicialmente como los que se venden actualmente en el mercado secundario. Y aquí hay dos problemas. El primero es que realmente Estados Unidos, el órgano regulador de Estados Unidos y la jurisprudencia de este país no puede decidir, como vimos en anteriores vídeos, sobre las ventas que Ripple realizó al extranjero, ya que ahí no tiene potestad para hacerlo. Y el segundo punto muy importante que quiero comentar es que las ventas realizadas en el mercado secundario tampoco pueden considerarse valores, ya que Librarie sentó un precedente hace un poquito más de un mes ganando su batalla contra la SEC, donde finalmente se dictaminó que los tokens que se comerciaban en el mercado secundario no eran valores. Por lo tanto, aquí ya tenemos la respuesta a dos preguntas muy importantes. La mayoría de XRP que se vendieron en el extranjero no pueden contar y tampoco los que se han vendido en el mercado secundario. También, tal y como vimos en uno de los vídeos anteriores, Ripple presentó un escrito a la jueza Torres en el cual le comentaba que no se había producido una notificación justa por parte de la SEC hacia Ripple a la hora de demandarlo. Con esto explicado de forma muy rápida quiere decir que en 2013, cuando Ripple se supone que hace su venta de tokens para la SEC ilegal, en ese momento no había ninguna ley que dijera que estaba haciendo algo ilegal. De hecho, Ripple pidió consejo, como ahora veremos un poquito más adelante, y realmente hizo las cosas de forma bastante cauta. Y en este escrito lo que le están pidiendo a la jueza Torres de forma muy clara es que tengan cuenta que cuando realizaron la acción de las que se le demandó cinco años más tarde, pese a que la SEC tenía conciencia de todo esto desde el momento inicial, pero aún así decidió realizar esta demanda muchos años después, no habían recibido una notificación justa ni un trato justo porque en el momento no había ninguna ley ni ningún método para tratar de regular estos activos digitales, que, hey, a día de hoy tampoco lo hay. El caso es que la SEC, desde que Ripple presentó este escrito, ha tratado de forma muy intensa de que la jueza lo desestime, cosa que finalmente la jueza Torres, la jueza Annalisa Torres, ha decidido no hacer y va a tener muy en cuenta este escrito para su decisión final. Además, algo bastante llamativo y resaltable es que cuando la SEC estaba en el juicio contra la otra blockchain, Librarie, la cual sentó el precedente ganando que los tokens vendidos en el mercado secundario no eran valores, Librarie también presentó este mismo escrito de notificación justa, el cual la SEC no trató de desestimar. No lo tratas de desestimar contra Librarie, pero sí contra Ripple. Y ahora también han salido a la luz y algo que la jueza Torres tendrá muy en cuenta son los memorandos presentados por Ripple en 2012. ¿Y qué es esto y por qué es algo tan bueno? Porque son unos documentos los cuales dan evidencia de que Ripple en 2012, por parte de Jeff McAllen, Jesse Powell y también Chris Larsen, se presentaron en un buffet de abogados de los más importantes de Estados Unidos para pedir ayuda de cómo podían realizar esta financiación de su empresa de forma legal y sin tener problemas legales o de regulaciones en un futuro. Esta empresa les presentó de entrada un informe en el cual les dijo que tenían que solucionar unos aspectos los cuales ellos solucionaron y unos meses más tarde volvieron a esta firma a decirle los hemos solucionado, vuélvenos a echar un vistazo. La firma les dio totalmente el ok. Estos documentos fueron también trasladados a la SEC, por lo tanto, como he dicho antes, la SEC tenía constancia de todo esto desde el minuto cero, pero aún así demanda muchos años más tarde, algo bastante extraño, y en estos documentos, punto número uno, lo primero que se ve es la buena fe que tenía Ripple en su momento inicial de hacer las cosas bien, pese a no haber un marco legal claro ni un camino a seguir. Pero aún así Ripple actuó de forma muy prudente, como tú puedes entender, y como seguramente la jueza Torres también vaya a entender de cara a tomar una decisión final. Y también tenemos que tener muy en cuenta que la SEC, al demandar a Ripple ocho años más tarde, al final lo único o lo principal que acabó consiguiendo fue joder a muchísimos inversores que habían comprado el token o la criptomoneda de XRP, el cual hizo que se devaluara su precio un noventa y pico por ciento en tan solo unas horas. Y eso, a los ojos de la propia jueza Torres, tiene que prevalecer y tener importancia, ya que al final la SEC se supone que es el órgano regulador encargado de protegernos a nosotros como inversores. Y aquí me gustaría hacer un alto, el cual te va a llevar a entender de forma muy clara y simple por qué Ripple tiene que ganar este juicio. Se supone que uno de los mayores miedos que tiene la SEC, o que todos podemos llegar a pensar, es decir, si la SEC pierde, al final las criptomonedas se van a descontrolar porque no va a haber una regulación clara, la SEC no va a poder tener un poco atado todo esto, y van a seguir habiendo estafas, etcétera, y que como que al final eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder decir, oye, al final las criptomonedas necesitan una regulación. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero también tenemos que estar de acuerdo en el que el juicio no va de eso. Eso es un factor externo, lo cual se tendría que delimitar en otro lugar, en otro juicio o en otro momento. El juicio de Ripple contra la SEC va únicamente de si XRP es o no es un valor. Nada más, todos esos factores, la jueza, si finalmente es justa, que yo creo que por todo el desenlace y trayectoria que ha tenido el juicio, creo que lo es y creo que lo va a ser, va a tener únicamente que delimitarse a si XRP es o no es un valor. Y las evidencias de esto, como vimos en uno de los últimos vídeos, son bastante escasas, ya que si las ventas en el extranjero no las podemos considerar como valores, ya que no le corresponde a la jurisprudencia decidirlo, las ventas en el mercado secundario tampoco las podemos considerar como propios valores porque ya Librarie asentó ese precedente y se va a tener que estipular así. Ahora, simplemente nos queda saber si las ventas realizadas en los Estados Unidos a los inversores iniciales constituyen o no un valor. Y para ello nos podemos ir al test de Huawei, el cual el expresidente de la Comisión de Futuros de Productos Básicos elaboró un informe hace un tiempo en el cual, de forma totalmente objetiva, analizando lo que sería el test de Huawei y también lo que representa XRP, sacó una conclusión muy clara. El mero hecho de que un individuo posea XRP no crea ninguna relación o derecho o privilegio con respecto a Ripple. Ripple no ha comercializado a XRP como un producto de inversión ni ha prometido a los titulares de XRP ningún tipo de beneficio o retorno de la propia inversión. Si quieres entender más en detalle lo que es el test de Huawei, te dejo un vídeo donde lo explico justo aquí arriba porque realmente resulta esto muy interesante de cara a las futuras regulaciones de todas las criptomonedas. Y también tenemos a otro ex ejecutivo de la SEC, Joseph Hall, el cual era ejecutivo y gerente en políticas dentro de la SEC hace un tiempo, el cual comenta que, entendiendo cómo funciona la SEC, tiene la mayor ventaja y mayor probabilidad de acabar ganando Ripple por básicamente los puntos que te he ido comentando a lo largo de este vídeo. Y otro ex miembro del comité asesor de la SEC dice que la agencia subestimó a Ripple, donde de entrada pensaba en que Ripple se iba a echar bastante para atrás, se iba a acojonar y no iba a seguir adelante con este juicio, ya que la intención de la SEC era alargarlo lo máximo posible, poner las mayores trabas posibles para que a Ripple esto le supusiera una pérdida de confianza a los inversores y también un gasto muy importante dentro de seguir con todo este litigio, el cual Ripple ha podido seguir manteniendo, como hemos visto, sin ningún problema. Y en los últimos meses la SEC lo que realmente estaba esperando era poder acabar llegando a un acuerdo, el cual Ripple se ha cerrado totalmente en banda, aunque sinceramente todavía no está descartado que eso pudiera llegar a ocurrir. Obviamente, como ha dicho Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple en numerosas ocasiones, siempre y cuando la SEC afirme públicamente que XRP no representa ningún valor. Como ves, todo está bastante alineado y de forma bastante objetiva, aquí no te estoy dando mi opinión en ningún aspecto, es bastante difícil que acabe ganando la SEC. A ver, quitando todo el tema del mercado de las criptomonedas y de lo que representan las criptomonedas y si hay estafas o no hay estafas, solo centrémonos en Ripple y en XRP, quitémonos el ruido de la mente. Si las ventas en el mercado secundario no pueden ser valores, si las ventas en el extranjero no pueden ser valores, si únicamente, como he dicho antes, nos quedan las ventas realizadas en los Estados Unidos a los inversores iniciales y por el test de Huawei, el cual se utiliza para delimitar si un activo es o no es un valor XRP, tampoco lo cumple de manera exacta, ya que tendría que cumplir con los cuatro puntos de este test para realmente ser concebido como un valor y no coincide con, por lo menos coincide con un punto, diría yo, si es que llega a coincidir, entonces las cosas están bastante claras. Luego la jueza Torres se ha visto, o hemos podido ver, como ha sido bastante imparcial a la hora de tomar decisiones. Entonces, ahora, la jueza Torres nos va a llevar a la Corte Suprema para ir a juicio, va a darle la victoria directamente a la SEC, afirmando que XRP es un valor y Ripple luego tendrá que recurrir, o finalmente qué es lo que puede hacer teniendo todos los datos sobre la mesa. Y eso que no te estoy hablando de este vídeo, las corrupciones que se han visto a lo largo del juicio, que también la jueza Torres tiene evidencia de ello por parte de Gary Gensler y también de William Hinman en sus respectivos documentos que ya te hablé en pasados vídeos, no voy a centrarme ahora. Creo que las cosas están bastante claras. Creo que el final de este juicio lo vamos a ver posiblemente de cara a la semana que viene o a más tardar a la siguiente, ya vamos a tener una falla. Y esto puede hacer que tanto XRP como que todo el mercado de las criptomonedas tengan un movimiento muy alcista para el cual tenemos que estar preparados. Dicho esto, ahora solo nos queda esperar unos días a que el juicio termine y a ver de qué lado se acaba inclinando la balanza. Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y también, si este vídeo te ha gustado y te ha aportado valor y sobre todo claridad objetiva, como has podido ver, te agradecería un buen like. Y si es la primera vez que estás en el canal y te gusta todo el tema relacionado con Ripple, su demanda, su tecnología, todo lo relacionado con Ripple, te recomendaría que te suscribas, ya que estoy trayendo vídeos relacionados con Ripple todas las semanas. Dicho esto, no me lio más. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.